La Serie del Caribe 2023 es el evento deportivo de béisbol profesional que inició el pasado jueves 2 de febrero y concluirá el día 10 del mismo mes en Venezuela. En esta se reúnen los equipos de béisbol profesional, campeones de los torneos de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, más los representantes de Panamá, Colombia, Curaçao y Cuba en calidad de invitados. El torneo de este año contará con una ronda regular, todos contra todos, de siete fechas con dos partidos diarios en cada estadio. En total serán ocho equipos que representarán a sus respectivos países en la número 65 Serie del Caribe. A continuación, Albert Mena intentará hablar sobre la Serie del Caribe 2023. Pues estamos ya para hablar de esto de la Serie del Caribe que es algo realmente que nosotros pues disfrutamos tanto, es una pasión que nos une, realmente nosotros estamos apoyando el equipo de República Dominicana cuando gana, pero cuando pierde apoyamos al liceo y le damos un abrazo a un liceísta. Perdieron el primer juego, pero ya gracias a Dios hemos ganado, Dominicana ha ganado los dos juegos que le han continuado, así que hoy tenemos juego todavía. ¿A qué hora juegan hoy? ¿Saben? ¿A qué hora juegan hoy? A las siete contra Venezuela hoy. Hay mamacita, toque de queda. Siete y media contra Venezuela. Le mandamos un saludo a todo el equipo dominicano, en especial a mi amigo y hermano Emilio Bonifacio, el capitán azul que está activo hoy. Albert. Horrón ayer, se fue para el pueblo. Deberíamos hacer un reto. ¿Cómo así? Pero ya somos país hermano. Sí. Si Dominicana gana, besamos venezolanas. Y si gana Venezuela, que nos besen a nosotros. Pues ya, yo voy con ese reto. Y lo sacrificamos. Voy con ese reto. Gracias. Se fue. Se está besando. Ah, bueno, pero yo no tengo la culpa. Mira, quiero informarle al público que esté atento, que nosotros estamos ya entre Serie del Caribe, Clásico Mundial. Y justo luego de este segmento, voy a pasar, bueno, y vamos a conocer el ganador que se lleva a Ruta 56 para el Clásico Mundial, con todo incluido. Así que esté atento ahí, porque luego de este segmento nos vamos para allá. Debemos darle la bienvenida a los invitados que están con nosotros. A propósito de Serie del Caribe, hemos invitado a algunos representantes de algunos de los países, porque hay ocho países en esta Serie del Caribe. Pero, por ejemplo, aquí tenemos directamente desde Puerto Rico, a Poli Rizari. Saludos, saludos. Qué rico volver a casita. Aquí en Teresistema, saludos a Tiaz por acá, nos tenemos otra vez allá en Puerto Rico, en los Estados Unidos. También tenemos desde Cuba, allá Michelle Duarte. Vamos. Un placer, un placer. Siempre libertad para Cuba, familia. Vamos a empezar con eso, que es lo más importante. Libertad para el pueblo de Cuba. Bueno, excelente. Tenemos aquí directamente desde México, Juan José Vega. Yo sé bien que estoy afuera. Vamos. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Sí. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste. Vamos. Pero van a estar muy tristes. Así se me van a quedar. Díselo, cartón. Con dinero y sin dinero. Sí. Hago siempre lo que quiero. Súmero. Y mi palabra es la ley. ¡Ajú, José! ¡Hija! No tengo trono ni reina. ¡Órale! Ni nadie quien me comprenda. ¡Ajú! Pero sigo siendo el rey. ¡Viva México! ¡Tarame! ¡Y yo que me iba! ¡Ay, santo Dios mío, que así cale! 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 ¡Sí! ¡Ay, santo Dios mío! ¡No me voy a romper el patio nosotros! ¡Sí, santo Dios mío, que así cale! ¡Sí, santo Dios mío, que así cale! ¡Palígalo! ¡Sí, palígalo! Recibimos directamente desde Venezuela a Tibis Robles. ¡Qué alegría, qué alegría estar aquí representando mi país y que en esta oportunidad tenemos el honor de recibir a estos siete países. De verdad es un honor. Antes de continuar con los demás que somos locales, una pregunta súper importante. ¿Usted es tan legal aquí, verdad? Yo sí. Claro que sí. Sí, claro. ¿Por qué? Si el que tenga su machete, entonces ve en el país completo. No, no, no. Esperamos con migración. ¿Andan con sus papeles cada uno? Sí, yo también. Claro que sí. ¿El borico se está por ir? No, el borico, tú sabes que el borico. Ah, por si acaso. Claro, está tranquilo. Al borico que me lo aparte, que una prima mía quiere hacer los papeles. Recibimos directamente desde la novia del Atlántico. ¡Al querido! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Querido! ¡Sí! ¡Yeah! 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 ¡Querido! ¡Sí! ¡Higo a destiempo! Puerto Plata, pueblito encantado. Mis sueños dorados por siempre serás, México. Nosotros tenemos también. Señores, el razonamiento filosófico de hoy, del querido, dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Definitivamente, señores, hay que establecer que esta semana, Día Nacional del Abogado, no internacional, de manera que a todos los togados, los colegas en esta semana que concluye hoy, mucho éxito, ética en el ejercicio de la profesión y sobre todo capacitación permanente. La juventud dominicana, que también estuvo de celebración, por supuesto, hay que destacarle que cada día haya más oportunidades, mayores chances, mayores puertas que se abran para que ustedes desarrollen su talento, su preparación y realicen sus sueños. Los hijos de Duarte hoy se enfrentan con los hijos de Simón Bolívar, pero hablaremos de eso ahorita. Finalmente, la ruta deportiva del querido, en materia tenística, competencia deportiva, hay Puerto Plata, dos trofeos. Miren, enfrentamos Santiago, San Francisco, Santiago y Maho, enfrentados con Puerto Plata y definitivamente allá hay dos trofeos. ¿Pero qué jugaron? Amaro y Domínguez. ¿Tenis? Tenis, tenis, tenis de campo, por supuesto. Hay esta hermana, dice, Chiché Cotto, hay esta, don Amaro y Domínguez, campeón de la categoría máxima, y don Alex Suárez, también campeón de categoría. No son de jugar tenis, querido, tienen que organizarse, ustedes son flores, no están. Sí, de manera que amase, Mar Roberto. Sí, querido. Sí. Bueno, tenemos de República Dominicana dos invitadas en el día de hoy por aquello de la dinámica de la serie del Caribe. Recibimos aquí a Caterin Caraballo. Y también recibimos a Milka Santana. Bueno, pues ya sí estamos preparados para nosotros hablar de la serie del Caribe. Faltan todavía algunos países como Colombia, Curacao, Panamá. Ah, pero mira, manden a buscar los dos si falta Colombia. Debió venir hoy para que represente. Porque ese sí sabe de Colombia y Venezuela. Bueno, pues un saludo a todos los paisanos de esos países que aún no, bueno, que no pudieron venir en el día de hoy. Tibi, una pregunta a propósito de serie del Caribe. ¿Usted la última vez que vino aquí vino con su esposo? Con alguien que parecía que era su esposo. Pero digo, no, no, no. Yo te vio sola. ¿Te apenazó? Sí, yo me acuerdo. No, claro. Yo te voy a decir algo. Pero hay cosas en la vida que son desequilibrios mentales. Y yo no me he casado aún. Vine a buscarte, Nahuero. ¿Cómo vamos a hacer? Explícame. Eso no tiene nada que ver con deporte. Yo no sabía que ese infeliz no iba a aguantar porque no sé si tú sabes que esta señora habla hasta por lo como. No, es que tú sabes que yo vine a buscarte porque los desequilibrios. Tú has tenido desequilibrios mentales. Vine a buscarte, morena. Te me voy a llevar a Venezuela porque aquí hay un problema. Yo no he tenido desequilibrios mentales. Pero si tú no vuelves y te sientas ahí, me vas a traer un desequilibrio en mi casa. Que me va a durar este año completo porque te lo están viendo. ¿Tú sabías? Pero eso es lo que yo quiero. Para llevarte a Venezuela conmigo. ¿Qué dices? Si de allá están viniendo ustedes para acá. No, no. Porque tú crees que la serie del Caribe empezó en Venezuela este año. Y tenemos el honor de recibirlos allá. Dime, ¿dónde tú lo llevarías, por ejemplo, si él...? Espérate. Yo no voy para ningún lado. Bueno, yo lo puedo llevar a muchos sitios. Amor, espérate. Tú no lo podrías abrazarlo así. Ven, siéntate. Oh, y este defensor. Ah, pero mira. Oh, pero le salió abogado. ¿Usted es abogado? Siéntate, siéntate. ¿Usted es abogado? ¿Ese defensor? Oh. Ah, pero... Le pasaron sueldos. Y esto es cero público. Dime, Katy, ¿qué vamos a hacer con este niño? Quiero igual que viniera a Sarana. Pero yo no estoy entendiendo. Y esto es cero público. Entonces, el marido tuyo, como era de peraces, no aguantó por los mesias que tú eras. ¿Pero cuál marido? No, no, no. Aquí no hay ningún marido. Aquí mi marido eres tuyo. Viene por ti. El cemento va a ser corto. Viene, poniendo el ejemplo que no va a suceder porque... Claro. ¿Pero dónde usted lo llevaría allá a Venezuela, por ejemplo? Guau, lo llevaría a conocer uno de los mejores países que tienes que conocer. Pero en específico allá, en específico, ¿dónde pasaría una velada encantadora? En los roques. En los roques. No, en Petare, vas tú. En los roques, no, en Petare, no, mi amor. Mira, que salieron unas carteras muy chulas de ahí, como que más de impetare, ¿qué se llama? Sí. Lo vi en las redes muy chulas. Es que Venezuela está creciendo de una manera increíble. De verdad que el Señor se ha glorificado en nuestro país. Por eso tenemos el honor, como dije hace rato, de recibir estos siete países en el país donde estoy. Y de verdad que para mí es grandioso ver cómo se está desarrollando todo, ¿no? Esos estadios que están... Ah, pero no estadios muy chulos. Bellísimos. Bellísimos. El de la Guaira es como el SVG de Capcana. Yo vi el de la Guaira. Este, que tiene su jacuzzi, no sé si lo han visto, dentro del estadio. Y tú estás en el estadio y ves el mar. El de la Guaira. El de la Guaira es... Porque hay uno que está en la Guaira y hay otro que está... Y uno que está en la rinconada en Caracas. Cerca, cerca del universitario. Cerca del... Sí, 15 minutos. Y lo feo en Venezuela, ¿dónde viven? Este, no. No hay feo en Venezuela. Hay de todo. Bueno, yo no lo veo. O para acá no me mandan los bonitos. Hacer la competencia aún. Hay de todo. No, 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 no. Hay de todo. Acuérdate que no hay hombre feo ni mujer fea. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, lo que hay es... ¿Por qué no hacen concurso de feo? Poco dinero. ¿Por qué no hacen de belleza y no lo hacen de feo? Bueno, porque es que no hay tanto feo. El que está feo se arregla. ¿Ah? Ya, Michelle. Usted, por ejemplo... Wow, no le ha ido bien al equipo suyo en la sede del Caribe, ya, Michelle. ¿Usted, por ejemplo, qué le ha parecido a la República Dominicana? Usted como cubano, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene aquí? Yo tengo cinco años acá en República Dominicana. ¿Cinco años? Yo creo que viendo el equipo de Cuba ahora jugando, esa antigua frase que quedaba de cómo le ganamos a Cuba. Ya eso lamentablemente pasó, al menos en el béisbol, al menos en el ámbito del deporte. Viendo lo que ha hecho Cuba, esta serie es vergonzoso totalmente. Totalmente, ese 20 a 3 que perdió ayer contra Venezuela. Contra Venezuela ayer, justamente. Eso parecía un partido de voleibol, en verdad. Pero se puede levantar, porque Cuba siempre tiene sus sorpresas y a pesar de... Hay un respeto de muchos años y ese eslogan, como usted dice, de cómo le ganamos a Cuba, yo creo que todavía puede surgir. A propósito de Nahüero, ¿Cuba va para el Clásico Mundial? Sí, 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 Cuba va al Clásico, Cuba va al Clásico. Al Clásico, al Clásico. ¿A quién van a mandar? Entiendo que quizás en el Clásico, con ya el line-up que están teniendo con jugadores de talla mundial, con jugadores de la Grandes Ligas... ¿Se va a aceptar jugadores de Grandes Ligas para el Clásico? Por primera vez, por primera vez en muchos años va a ocurrir eso. Y entiendo que quizás ahí pueda que haya un resurgir del béisbol cubano. Hice mi tarea. Disculpe que lo interrumpe. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años que usted tiene aquí? Cinco años. ¿Usted le fue el acento? ¿Usted votó el acento cubano? ¿Usted fue los otros días que llegó aquí? De verdad. Es que aquí... ¿Usted es una mujer dominicana? La tuve durante casi dos años. ¿Elas mujeres formatean los hombres? Ya de una vez me cambió. De una, de una, de una. ¿Lo resentió? Bien, bien. ¿Le fue bien con el acento? Sí, sí, sí. No, me compré uno nuevo ahí en la Duarte. Cuba, Cuba, que te pare, que no te escucha bien. Eso es mentira, eso es para verte. Párate, Cuba. No, pero espérate. Mira, tú sabes, Albert, que yo siempre he querido conocer Cuba. Gian Carlos. ¿Tú? Sí. ¿De dónde usted allá en Cuba, todo esto? Eh, yo vengo de un barrio de La Habana, como decir aquí Los Minas, Huachupito. Un barrio caliente. Pero en La Habana. Pero en La Habana. En La Habana. Sí, sí, sí. Mira, tú me llevarías a conocer... Michelle, no te metas en ese lío. Bro. La persona... No camino por ahí, pero vamos. Es pana. No camino por ahí, pero vamos. No, no, porque... Hacemos el cobro. No caigan en ese lío. No caigan en ese gancho. No, no, no. Sí, está bien. Me voy a llevar a Katherine, en realidad. La traje con el pensamiento, a ver si me la puedo llevar. Katherine, ¿usted iría a Cuba realmente? ¿Le gustaría conocer de Cuba? ¿A dónde le gustaría ir? Si pruebas el sazón cubano, no vas a querer probar otro. ¡Ay! Nosotros los cubanos, si algo tenemos bueno, es el sazón. Fuera de eso, no sé. Eso le dijo el doctor a ella, para una entrevista. Mira, Katherine, usted cuando... No mencioné muerto aquí. ¿Cuándo usted aceptaría esa invitación a Cuba, Katherine? Pero claro, yo he querido ir a Cuba hace mucho. Desde mis 15 años he querido visitar Cuba. Pero bueno que tú sepas que él no puede ir a Cuba. ¿Cómo que no? Él estaba en Cuba. ¿Tú no viniste para acá corriendo? ¿Cómo? Sin tu mano, vuelve. ¿Te va a volver loco? ¿Pero por qué? ¿Cómo así? No, 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 esa es la raíz. ¿Tú piensas volver para Cuba otra vez? Pero yo estaba en Cuba hasta hace poco. Ah, porque usted no aprende. Ella me vio, nos estábamos en Cuba súper bien. ¿Por qué no cogen cabeza? Pero mi amor, si ya te liberaste, ¿a qué vuelve otra vez? ¿Cómo que por qué, brother? La familia es muy importante. Trae la patada y te la guardamos aquí. Tengo una gran parte, pero hay una parte tan importante como mis abuelos que están allá. Alejo un muchacho a ella para que tenga familia aquí. Ahí está Katherine, dos. ¿A mí? Claro, pero vas a mí. ¿Y a qué es que tú querías Cuba? A mí no me meten ese link. No, a conocer, a conocer La Habana, no sé qué otro lugar me pueden llevar. Realmente no he investigado mucho de Cuba, pero quiero ir porque es muy bonito. ¿Dónde tú la llevarías, por ejemplo, allá en Cuba, aparte de La Habana? Bueno, primero a mí me gustaría llevarla a Varadero. Ese cuerpo tiene que verse con bikini, la playa. ¿Varadero? Claro. Es una playa. Claro, es una playa. La más bella del Caribe. ¿A qué tiempo queda eso, más o menos, de La Habana? Del Caribe. A tres horas. Tres horas. Tres horas y media, tres horas. Bien. Mira, y por ejemplo, después que tú la llevas allá. Un poco lejos. ¿En la noche? No, no, no. Lo que pasa es que tienes que ponerte a analizar que Cuba es una isla estrecha y alargada. Claro. No es como República Dominicana, que es pequeña. Entonces, quizás lo que tú ves tres horas no te parece tan grande como para acá, tú desplazarte durante tres horas. Además, las grandes playas y la... Aparte, el camino largo se disfruta bien. ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! Señora, yo estoy soltera para febrero. Yo creo que eso va a cambiar pronto. Además, mira... Para el 14. Bueno, mira, tú estabas. Mira, una cosa. Nosotros debemos entender que los grandes trayectos así tienen una buena recompensa. Yo dije aquí al principio del programa, hablando con Mariachi, que yo estuve este fin de semana por Bahía de las Águilas y para llegar a ese tremendo paraíso que tenemos, hay que recorrer apenas cinco, casi seis horas. Seis horas para llegar a Bahía de las Águilas. O sea que yo sé que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Pero es bello. Eso es bello. Mi esposa y yo agotamos todos los temas que teníamos pendientes. Y si se te agotan los temas... Ahí tocas la mejor terapia. Sí, 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 sí. Que tú subes el radio a veces. Sí, ok. Entonces, la llevas allá a esa playa. Sí, sí. Pero si es una vida, por ejemplo, nocturna, ¿qué ella puede conocer en Cuba? Un chale, brother. Tenemos tropicana. Katherine baila bien. Sí, yo sé, yo sé. Sí. Se le nota. ¿Usted baila también? Yo, claro. ¿Usted baila salsa? Deme salsa, maestro. Maestro, deme una salsita. Vamos a bailar salsa. Vamos a ver, no, vamos a ver si puede ir a Cuba. Vamos a ver. Dele ahí, a ver con Katherine. Dale a ver ahí. Vamos a ver, Katherine. El flow cubano, a ver si puede llevar a Katherine. Bueno. Bueno. ¡Uepa! Espérate, espérate. Antes de... No, 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 no. Antes de que continúen. No, no, está bien. ¿Qué decepción para Cuba? Los cubanos tienen otra forma de bailar. Es diferente los acentos. Es para una cuestión de orden, nada más. ¿Qué decepción para Cuba? Vean lo que vamos a hacer. Bailen la que ellos toquen. No caigan su música de su casa. Tienen que bailar esta, ¿verdad? Espérate que ese flow. Vámonos con esta ahora. Ahora sí. Espérate, espérate, espérate. Es bueno, espérate. Quédese ahí, espérate. Ay, Dios mío, qué involucra. Espérate, espérate, venga. Párate, párate. Yo no quiero meter presión ya, pero es bueno que usted sabe que usted está representando a todos los cubanos del país que están en sintonía. Mi amor, eso tiene un conteo distinto de uno. Aquí en Colombia bailan diferente, en Venezuela bailan diferente. Música, música. Aquí tenemos centros diferentes. Dejen su cuento. Está bien, ven, suéltalo y baila. Vamos a ver. Vámonos. Salseame, salseame. No, no, no. Espérate, mi amor, salsealo. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Ey, ¿cómo? ¿Cómo? Ey, lo está cogiendo, yugare. Quépala, quépala. ¿Cómo? Eso. Que no es tuya. Ah, 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 ah. Pa' Cuba. Ay, me voy pa' Cuba. ¿Cómo? Yo voy a Puerto Rico. No, espérate, espérate. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Páralo ahí, espérate. Katherine, quédate parada, que ahora hay una guerra. Sí. Cuando yo decía me voy pa' Cuba. Vamos a ver con cuáles que me voy a llevar. De inmediato dijeron, no, mejor para Puerto Rico. Oh. Me imagino que usted sabe. Oigan. Pues parece usted. No, vamos a ver. Vamos a ver. No quiero meter... Perdón. Perdón. No, salseáselo. Salseáselo. No, la misma. No quiero meter la presión. No, esa misma, esa misma. No quiero meter la presión. No, la misma. No, la misma. No, la misma. No, la misma. Ah, bueno, a bailar. Pero. Claro. Yo traje el mío. Yo traje el mío. Pero. Vamos a ver entonces cómo le va Paul representando a Puerto Rico con Katherine. A ver si Katherine o se va para Cuba o se va para Puerto Rico. Vamos. Vamos, negra. Vamos, que voy por ti. Ay, qué lindo. Ay, ¿cómo? Ay. Oye, bendito. Ay. Puerto Rico voy. Ay. Puerto Rico voy. Dame mi luz. Puerto Rico voy. Ay. Ay. Espérate. Porque se ve feo en televisión nacional que dos extranjeros nos humillen. Nosotros vinimos preparados. Querido, venga acá. Ay. Sí, es verdad. Venga acá. Es verdad. Ay, así no, no, güey. No, dime. Claro. Venga, querido, venga, querido. Vamos con nosotros. Ah, porque ustedes creen que nos van a comer los carameles a vosotros. ¿Dá o no? Ahora es que les vamos a demostrar cómo es que se baila salsa en el mundo. Así. ¿Dá o no? Vamos, doctor. Vamos arriba. Ya usted sabe. Vamos, querido. No quiero. Humíllela. Querido, no quiero. Ajá. No quiero que usted se sienta presionado. Para nada. Estoy like. Pero quiero que le desconsidere. Óyeme, yo quiero que usted lo desconsidere. Dominicana es la líder del Caribe. A cada uno de ellos. Que son cubanos, que son boricuanos. No tenga piedad con nadie. Si acaso conmigo. Que cuando usted concluya, ellos mismos de la vergüenza se vayan. En la serie del Caribe, usted sabe muy bien cómo estamos nosotros. Que no tenemos que ver con ningún equipo. Somos duros. Así que humilleme. Somos duros. Aprendan ahora. Vamos arriba. Vámonos. Vámonos con Dios. Dominicana, voy. Espérese, espérese, querido. Ustedes son malos. Tú eres malo. Tú. Tú no vas para el cielo. Hay un plan de la banda. Como saben que usted tiene un baile rápido, se la están tocando lenta. Ay. De maldad. Entonces, pónganse a la velocidad y a la producción que nos ponga un ching de algo dulce de lo que sea. Porque se nos va a poner malo. Ay, Dios mío. Entonces, ponme una salsa rápida como el vaso en daño. Vamos también. Ahora sí. Eso. Eso. Está bien. Querido. Señores, la patilla del dos. Se la dieron la patilla el querido. Usted es que a la una Que hay que dársela Querida Pienso que hemos triunfado De duro Usted estaba bailando eso Me luce que sí Mire, la azúcar morena Que usted pide Para cuando le baja Para cuando le baja la azúcar Es un do ahí Es que él tenía que hacer Su baile original Me luce que sí Yeah Lo más que brinco Que hay guay Me quedo de inmediato Entonces con la opinión De Juan José Me voy para México ahora Juan José Usted Es amante del bísbol Usted le da seguimiento Siempre lo que está pasando Allí en México Pero ponle una quebradita ahí Ay, por la verdad Falta menos Acuérdate que Un cáter Ahí es que el cáter Que dura Acuérdate Oh Ahí va Oh Se paró Acuérdate que hay dos cosas Tiene No es así Se paró México Se paró México Ay, caramba Yo no sé bailar Ey, la tiene ¿Cómo? Bueno, te tocará con el carril ¿Cómo con mala fe? ¿Cómo con mala fe? ¿Qué no tiene marido? Sí Eso Báilala sin pena Desapendeja Exacto Ah 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 Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Con tal de ala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Eso Bueno, bueno Bueno, bueno Báilala y canta No, no Todavía No, güey, ¿qué? Yo te he dicho a ti que lo vi Mira, ¿qué pasa? Me quiere sacar de aquí con marido Recuerda que yo soy salsero ¿Estamos bien? ¿Qué fue? No, pues yo soy lo que canto de salsa No, yo sé, pero Ah, pero lo había dicho Ah, no ponlo de pie Oye, eso No, no, no No, pero espérate Hay personas que cantan salsa Pero no bailan salsa No, nunca la vida Yo creo que él baila Yo creo que él baila Así ¿Tú crees? Vamos, maestro Vamos, maestro Me van a tener que pagar Por estos bailes Vamos a ver si Cateri En los años 1600 Te tocó, Cateri Te tocó Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Enséñala Y fue ahí Se reveló el negro bobón Como venganza por tu amor Aún se escucha en la puerta No le pegue a mi negra Ay, ay, ay No le pegue a la negra ¿Cómo? No le pegue a la negra Oye No, está bien Al final Al final Ellos bailan bien Lo que pasa que parece Que el fusible de la direccional Están cruzados El que pone a la derecha El que pone para la izquierda Ese tono no lo es Al final vamos a ver Lo que pasa es Mi amor Que él está bailando Con una sola mano Y cantando Y dime Lo que pasa es que vamos a ver Al final para dónde Cateri Lo voy a pensar De él mismo De él mismo El comentario Que no haya dicho eso Hay que complacer público Es muy bueno hablar Que demuestre Ay, ay, ay Párate, nagüero Párate Hay que complacer a la gente Párate, nagüero Párate Me va a dar aquí En el medio Que se pare Llega Ajá Lle No, porque tú hablas mucho Es demostrar Ah, no, esto Este es el único pájaro Que no sabe bailar Porque baila malísimo Este es el pájaro más raro De los medios No, baila No, canta No sé De patilla ¿Y cómo tú lo sabes entonces? Porque se te nota Este no es el pájaro Con placa en el pueblo No te dejes intimidad, Jan Déjame hablar Por favor Déjame hablar con Juan José Que me falta hablar Nah, güero Habla mucho Y no hace nada Me falta hablar Con varios compañeros Y andamos vivos Ok Juan José Hábleme entonces De la serie del Caribe ¿Usted le gusta el béisbol? Sí, claro, claro ¿Sabe lo que está pasando? ¿Cómo usted ve el equipo de México? Bueno ¿Qué fue? No, que ¿cómo usted ve el equipo de México? No te dejes intimidad No te dejes intimidad Sí No, bueno, bien Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo De tomar el camino ¿Por qué que ustedes, Juan José Son los más alegres? O sea, nosotros vemos, por ejemplo Que ustedes en cada serie del Caribe En el clásico Andan con la vincindad del chavo Llevan ¿Cómo que se llama el asunto? La matraca La matraca Esa felicidad del mexicano ¿De dónde viene? Bueno Parece ser que los aztecas Los mayas Eran muy alegres O sea, había mucha fiesta Había una confusión Con el tema de los mayas Porque decían que los mayas Eran de Miami Y realmente ¿Quién dijo eso? ¿Cuánto conocimiento? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Había un tiempo que decían Que los mayas eran de Miami ¿Tú has probado sazón dominicano ya? Eso se regó No, no, de la península de Yucatán Claro Pero México ¿Tú has probado sazón? Sí, claro ¿Cuántas? ¿Cuántos platos de aquí Entonces se ha comido? ¿Cuántos platos de aquí? Bueno, actualmente Tiene un sazón Ah, tiene un sazón fijo Tú tienes una mujer aquí Pero en México no lo sabe, ¿verdad? Digo, pasa No lo sabe Acuérdate Tú tienes una cosita aquí Tú estás picoteando aquí Porque no te vas a morir No, porque acuérdate Que ya yo tengo bastante tiempo acá Ah, ¿ya tú estás residiendo aquí? Sí, yo vine a defender esta nación Ah, ok O sea, la que tú te vayas Ya lo dejaste Él lo sabe A lo que me dedico Fuera del tema musical Sí, sí, sí Yo defiendo esta nación Más que cualquier dominicano ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Tú sí, de Macaquel ¿Cuánto tiempo? 10 10 años ya 10 años No, porque dominicano 10 años Tiene Juan José aquí Ah, no, pero ya ¿Cuántos hijos tienes aquí ya? 10, 10 10 hijos ¿10 hijos? No, no, no Ah ¿Hijo, hijo? ¿Cuándo? No, no, ninguno ¿Tú no das hijos? Sí, él da este año Si Dios quiere Ya este yo creo Que se puede decir Pero tú te vas a casar, ¿verdad? Sí, me voy a casar Me voy a casar A mí me trajeron Él se casó para venir Y ahora se va a casar con la que le gusta Yo vine a una institución La más importante bancaria Sí Y actualmente trabajo en las Fuerzas Armadas Ok Y para asegurarte Ya está como una dominicana Ahora tú me parás Que no creo que te dé una pela ¿Cuántas? ¿Por qué? No, porque No, no ¿Cuántas pelas usted da? No te puedo dar una pela ¿Y qué le pasa a Venezuela con Cuba hoy? Ya el equipo Venezuela Le dio la pela a Cuba ¿Cuántas pelas? Y usted no está preparado, señor Para las pelas Así que no pida Hablo, tío Coge ahí, Michelle No, no Pero yo soporto intentarlo La revancha La revancha Yo soporto la revancha No sé si hacemos el 20 a 3 Pero al revés Me imago Oh, qué fuerte El hombre viene con la teto Aprovecha, aprovecha Que tú estás floj marido No, mi amor No, no, no Yo no ando buscando marido ¿Cómo tú crees que le vas a ir A Venezuela hoy Contra Dominicana? Cuidado No, yo estoy muy feliz Y tengo las emociones encontradas Sí Primero porque, bueno Venezuela, por supuesto Es mi país ¿Con quién tú vas a ver ese juego TV hoy? ¿Yo? Sí, no, yo ¿Con Nagüero? ¿No sabías? Televisor de mi casa es el año Tú no me dijiste eso ayer, Nagüero Tú me dijiste que lo íbamos a ver juntos ¿Cómo te gustan ver los juegos de béisbol a ti? A mí en un restaurante Disfrutando Y bueno Ya regreso a Venezuela para ver la final ¿Se va para allá? Voy a ver la final Regreso a Venezuela a ver la final Pero lo primero que tiene que esperar es que pase el equipo Mi amor va a pasar O pase Dominicana O pase Dominicana Que para mí es una bendición que esté Dominicana y que haya ganado 21 juegos ¿Ok? Y que llegue a la final Yo estoy feliz O sea, tú no quieres saber de los boricos, ni de los cubanos, ni de los mexicanos De nosotros sí Eso es lo que tú quieres decir, ¿no? Bueno, yo quiero decir que yo estoy feliz de que hoy hagan ese juego a las 7 y media de la noche Y que cualquiera de los dos que gane, yo voy por ellos Paul, en el caso tuyo, ¿a ti te gusta el béisbol? ¿Usted le da seguimiento a lo que pasa con los boricuas? Dígame la verdad, ¿eh? ¿La verdad? Sí Yo no sé ni nada de béisbol No, usted está relajando ¿Qué tiempo usted tiene aquí en el país? 14 años ¿14? Ah, no, usted es local ya Bueno, tengo 14 años aquí ¿Por qué usted llegó aquí al país? Bueno, yo vine a estudiar aquí hace 14 años, vine a estudiar medicina ¿Se graduó por lo menos? Me gradué, me especialicé Espérate, espérate Todo, me quedé aquí Joven, una pregunta ¿Usted vino aquí a estudiar y cuántos años tiene? 14 Pero tú te inscribiste en primaria No Pero tú viniste en alfabeto en Puerto Rico No, 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 porque yo vine aquí a estudiar medicina Y me especialicé y todo aquí ¿Y te quedaste aquí? Me quedé aquí ¿Cómo a los 20 llegaste? ¿A los 20? No, como a los 23, 22, 23 por ahí Más o menos No voy a decir mi edad Vamos a calcular los números ahora, ven acá Pero ya se casó, por lo menos Sí, yo estoy legal aquí ¿Usted está legal aquí? Yo estoy legal aquí, sí Paul, párate, Paul, párate ¿Para qué tú quieres que yo me pare? No, yo no quiero problema con el nagüero No No inventes, yo no quiero problema con el nagüero Usted dijo que conoce a la persona El nagüero no es la persona No Ay Ah, pues eso es lo que dicen después de aquí de esa puerta para afuera La persona ya no es la persona O sí, todavía No, yo sé quién es la persona Yo sé No, no, el chabro ya estoy preguntando ¿Tú sabes? ¿Te lo enseño en foto? No, tengo que ver ¿A qué no me lo enseño? Melisa Cuidado Melisa, lo he invitado, Melisa Melisa, la persona es la persona todavía Milka, en el caso suyo, Milka, usted Antes que nada, déjame interrumpirte Ajá Yo me encuentro que todos los que estamos aquí tenemos algo en común ¿Qué es? Todos han dicho algo Residen en Dominicana Se quedan en Dominicana ¿Qué es lo que tiene Dominicana? Ah ¿Cuál es el sabor que hay en Dominicana? Usted sabe que Dominicana ¿Se lo dejo de tarea? Dominicana es un paraíso, un país bendecido ¿Qué tiene Dominicana? Déjame que te interrumpa Vamos a preguntar eso Paul Sí, májale ese por favor Ya, ya, ya ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Que yo quería ir a ver la Cira del Caribe Ajá Por primera vez yo experimenté Lo que es que te nieguen una visa ¿Tú ibas para Venezuela? Sí Porque quería ir a Cherchar para la Cira del Caribe ¿Te negaron la visa venezolana? Me negaron la visa, sí Me dijeron, usted no puede ir para allá ¿Por qué? Porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos Sí Y como rompieron relaciones Los americanos no podemos ir a Venezuela Claro, en ese Es que Yo te voy a dar un truco Para que tú puedas entrar por allá La guayra derecho Se está necesitando Visa para entrar a los países La vuelta, la vuelta Igual Para entrar a Dominicana Los venezolanos necesitamos visa Para entrar a los Estados Unidos Todos necesitamos visa Sí, pero Para Venezuela El americano no tiene el derecho a esa visa No, no, no No llegaron ni con mi pasaporte Memor, yo fui hace dos semanas Por eso hace años quitaron esa ley De que podía entrar así Y si no, por eso Yo fui a buscar la visa Me dijeron No te podemos dar la visa Pero perdón, mire Mariachi, que es americano Quiere que ir hasta allá Mariachi, que es americano Atención aquí Encargado de asuntos ilegales Mariachi, que es americano Y dominicano O sea, tiene doble nacionalidad Estuvo en Venezuela el día pasado ¿Cómo fue que usted lo hizo? Mire, yo tengo pasaporte americano Sí No quieren coro con los americanos Allá en Venezuela Pero Nosotros le entramos bien Por otro lado Ilegal, ilegal Si eso es importante Por ahí entré Por ahí por la guaira Yo estaba en el play allá Por la guaira Saludar a la familia Cuña Mi respeto que lo tienen allá La gente mía Pero Tuve que Por primera vez Nacionalizarme dominicano Y sacar una visa Como dominicano Pero al final Pa Me descubrieron allá ¿Qué hiciste? No, que apareció De vida real Apareció mi número De pasaporte americano Me dijeron No ese que queremos ver El otro Y de ahí tuve una situación Pedí asilo Nunca me dieron asilo Me dejaron ahí ya tranquilo ¿Qué vamos a hacer? Ya el loco está aquí Y mira que Albert Estuvo a punto de encontrarse Con un buen dinero Una vez con un pelotero aquí Sí, pero eso fue de Cuba Eso fue de allá De Puerto Rico Tú deberías hacer esa historia Un día aquí No, Milka Hábleme por favor De la serie del Caribe Usted que viene así ¿De qué equipo es usted aquí? Bueno, aunque parezca Que soy liceísta No lo soy Pero soy dominicana Y estoy orgullosa Y por eso viene ya su ¿De qué equipo es usted aquí? Yo soy de las estrellas orientales Soy estrellita ¿De qué equipo es usted? Estrellita De las estrellas orientales ¿Y por qué estás soltera? ¿Por qué eres de las estrellas? ¿Quién dijo que yo estoy soltera? ¡Ay! 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 ¡El agüero! ¡El agüero! ¿Pero usted vive ya en San Pedro O vive aquí? Sí, no Yo resido en San Pedro de Macorís Soy de San Pedro de Macorís ¿Y tu esposo? También ¿Pero vive en San Pedro O en... Fuera de San Pedro? Yo nunca le he visto a ella ¿Vive en San Pedro O fuera de San Pedro? Vivo dentro de San Pedro No, tu esposo También ¿Él de San Pedro Ahora mismo Está representando A República Dominicana? Yo nunca le he visto ¿Tú quieres saber mucho? Bueno ¡Ay! ¡El papoyano! Claro Porque cuando viene a verte En ese equipo ahí Y uno Además no es tuyo Es tuyo Claro Él está ahí No, pero No es tuyo Hablando de la serie del Caribe Yo vivo orgullosa De los dominicanos Los muchachos Están bien preparados Tenemos buenos relevos Estamos bien nosotros Dominicanas Como siempre Resaltando en cada aspecto Que realizamos Mira la cámara Y tiran un beso a tu pareja Con nombre ¿Él sabe qué a él? ¿Él sabe qué a él? ¿Él sabe? Él sabe Ay, es él sabe Él sabe Es él sabe Me preocupa Bueno, finalmente El tema de la serie del Caribe ¿Cómo usted lo ha visto? ¿Cómo usted ve el equipo dominicano? ¿Qué ha pasado con la serie del Caribe? Debió ser aquí Debió ser aquí ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez El año pasado fue aquí Mira, lo primero Que nosotros no podemos viajar a Venezuela Porque económicamente Estamos de cacarado Entonces necesitamos Que las venezolanas Vinieran para acá Otra camada Otra vez Ese juego del año pasado De Venezuela Contra la dominicana Eso fue lo que animó la vaina ¡Wow! Entonces Un par de mexicanas Que vinieran también Como ha pasado Sí La boricua Mira, tú tienes un par de primas Boricua, tráela Yo tengo un par de primas Para hacerle los papeles Así es Y tú comisionas ¿Cómo tú vives de eso? ¿Tú te has casado varias veces Por los papeles? ¿Tú tienes 14 años? No, ¿cómo que tú comisionas? Bueno, dos veces nada más ¿Pero cómo que tú dices Que él comisiona? Vino, va a hacer 14 años Y se quedó ¿Qué está haciendo aquí? ¿Casar no se quedó a cierto tiempo? No, una güera Yo nunca me he casado Es médico ¿Eres médico? Soy médico ¿Ah, por los médicos Te han prohibido casarse? No, pero me estás diciendo Que él está aquí Y no está haciendo nada ¿Cuál es tu perfil De mujer favorito? ¿Cómo fue? Tu perfil De mujer favorito ¿Cuál es? Mi perfil De mujer favorito Ajá No me gusta, una güera ¿El qué? La mujer, ¿eh? Lo dije Ay, lo dije Por eso que no se ha casado Ay, lo dije Yo no escuché bien ¿Qué fue lo que yo dije? Ay, lo dije Sigue preguntando ¿A ti no te gustan las mujeres? ¿Ah? Vamos con la serie Tú me preguntaste ¿Pero por qué? ¿A ti te gustan los hombres? No ¿Por qué? Porque es lógico Porque yo soy un hombre ¿Y? Lo lógico es que a ti te gustan las mujeres Pero eso no tiene nada que ver Mira a tu alrededor De las mujeres que hay aquí ¿Cuál te gusta? Ya veo, ya veo Ya veo No, yo tengo pareja No, no Ah, de las mujeres de aquí ¿Cuál? No, todas son muy bellas ¿Cómo que tú tienes pareja, muchachos? ¿Cuál me parece más atractiva? Pero eso es antibíblico, mijo ¿Cómo fue, cómo fue? Eso es antibíblico ¿De dónde te lo habían dicho? ¿El qué, el qué? Esto es un pueblo cristiano ¿Ustedes supiste lo de eso, Domingo Morra? Que fue fuego que mandaron Claro Bienvenido ¿Cómo se llama tu pareja? Ay No, no voy a decir el nombre No, no voy a decir el nombre Ah, pues desde igual que a mí Fácilmente él tiene su esposa Y no lo sabemos No, 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 no Él no tiene su esposa No ¿Y la pareja tuya? ¿Tiene esposa? No ¿Y por qué tú no lo dices? No lo digo porque No hay que Ventilar la vida privada Él está suelto, está suelto Es mío Pero no hay que ventilar la vida privada ¿Por qué no lo dices? En el mismo orden de las preguntas En el mismo orden de las preguntas Ya claro Tú tienes pareja ¿Cómo se llama tu pareja? El agüero Toma Entonces tú me Estamos pegando igualito Se confesó Pacheco y querida Tú tienes parte de tu esposa Ay, ay, ay Que duro bajó Yo conozco varias Se fue ¿Cómo que se llama el agüero? Salió corriendo Señores Así no, así no Señores Así no Estamos en Serie del Caribe Y miren por dónde va Por lo importante que usted apoye Que usted apoye al equipo dominicano En la Serie del Caribe Hoy jugamos contra Venezuela A las 7.30 de la noche Un partido que tiene muchas expectativas Así que Le mandamos todo el apoyo A la Serie del Caribe Y como nosotros estamos Entre Serie del Caribe Y Clásico Mundial Que ya es el mes próximo Nosotros nos trasladamos A Ruta 56 Allí en San Francisco De Macorís Donde desde el mes De Déjame ver Como de octubre Noviembre más o menos Comenzó una tómbola Usted iba Compraba un vehículo Entraba a esa tómbola Y usted podría ser Un ganador O una ganadora Que se va para el Clásico Mundial Con todo incluido Gracias Ruta 56 Vámonos para allá A ver ¿Quién es? Que se va para El Clásico con Ruta Adelante Adelante mi gente De Macroberto Así mismo es Estoy aquí en Ruta 56 En San Francisco De Macorís Donde llegó el momento De sacar el gran ganador Que se va con nosotros Al Clásico Mundial 2023 Aquí estoy Con mi querido amigo Y hermano Henry Rosario Que es presidente De Ruta 56 Y de inmediato Queremos saludarlos Henry ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Todo bien profesor? Este evento Tan importante Para la República Dominicana Comenzó En noviembre Donde cada participante Que compraba un vehículo Se le entregaba Un boleto Para que pudiera participar En lo que es El Clásico Mundial De Béisbol O sea Ya ustedes saben Todos los clientes De Ruta 56 Que comenzaron a comprar Bueno lo anunciamos De hecho en noviembre Que esto iba a suceder Pues entraron a esa tómbola Y tenemos ahí Más de 200 boletos Que están participando Así que lo primero Que tenemos Henry Que agradecerle A todos los clientes De aquí De Ruta 56 Sí, sí Muy agradecido Con el apoyo Desde nuestro comienzo A todos nuestros clientes Y que siempre sigan así Que a la hora De adquirir su vehículo Piense en nosotros En Ruta 56 La ruta más segura Eso es correcto Así que ya lo saben Vámonos de inmediato Entonces vamos a llamar a Henry Henry ven acá Que está por aquí Sí, no Cuidado Henry está aquí Va a sacar el boleto ganador Señores Aquí en esta tómbola Está la persona Que se llevará Este viaje Al Clásico Mundial Agárreme por ahí Profesor Henry Mueve primero Mano limpia Mano limpia Mano limpia primero Mueva ahí Mueva ahí La tómbola primero No saque nada Enseña de nuevo Enseña la mano nuevamente Enseña la mano nuevamente Vamos a ponerlo así Para que el público vea Realmente Que vamos a sacar Un solo ganador Ahí saca ya El que tú quieras Henry Vamos a ver Quién se va Para el Clásico Mundial 2023 Bueno Esto es Dice que vive En la urbanización La fortuna Se quedó aquí En San Francisco Se quedó en San Francisco Entonces Link Dice Link Link NG Link NG Link NG dice Aquí tenemos el teléfono Vamos a hacer la llamada De inmediato Con ustedes aquí En vivo En el programa Más Roberto Llame ahí profesor A ver si coge Link El teléfono Para darle la noticia De inmediato Que se va para el Clásico Henry Porque aquí veis Para que tú Para que tú Usted fue que sacó El boleto ganador Henry Esta iniciativa La vamos a seguir haciendo Según vengan los eventos Grandes en el país Para motivar Lógicamente A los clientes Que vengan a Ruta 56 Claro que sí Claro que sí Seguiremos haciendo Este tipo de concurso Para todos nuestros clientes Eso es importante Ahí está sonando Aló 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 Buenos días Sí Link ¿Cómo está usted? Bien ¿Qué me habla? Le habla Albert Mena Por aquí El programa Más Roberto ¿Cómo se siente? Está muy bien Gracias a Dios ¿Usted sabe dónde yo estoy Ahora mismo Link? Yo estoy aquí En Ruta 56 ¿Usted compró su vehículo Ahí hace un tiempo? Sí Hace par de meses Compró un vehículo Ahí Una RAFOR ¿Una RAFOR Compró usted de qué año? 2017 Una pregunta Link ¿Y usted tiene su visa Al día? ¿Su visa? ¿Su visa? ¿Va a viajar? ¿Visa? Yo soy americano ¿Qué pasó? Ah ¿Usted es americano? Pues yo no sé Si usted se acuerda Que usted como que Entró a una tómbola Aquí en Ruta 56 Para participar ¿Usted no se acuerda de eso? Yo tiro un boletico Ahí ¿Qué pasó? ¿Y un boletico Para qué usted lo tiene ahí? Había una rifa ahí Tú sabes Que nos vamos ¿Y a usted le gusta la pelota? El fuego con la pelota ¿Qué pasó? ¿Usted está firme Con el tema del clásico mundial ¿Usted le está dando seguimiento? Yo soy fiel Si yo del clásico hermano Bueno Link Pues póngase ready Porque gracias a Ruta 56 Usted va para el clásico mundial No Así que felicidades Link No tranques Quédate ahí Con Alex En comunicación ¿Qué pasó ahí? No hermano Usted es el ganador Yo estoy aquí en Ruta Óyeme Yo estoy en Ruta 5 Yo estoy con Henry Óyeme Yo estoy con Henry Al lado aquí Ahí tú vas a hablar Ahora Quédate en línea Quédate en línea No tranques Link Para que usted Nos dé todos los datos Y cuadrar detalles con usted Quédense hablando con él ahí Bueno señores Así de fácil Miren la emoción Que tiene Link Ahí Cuando le dijimos Que se va Para el clásico mundial Así que bueno Henry Agradecer Lógicamente Y felicitar A todas las personas Que participaron aquí Que sigan aquí En la Ruta Más Segura ¿Dónde específicamente Está ubicado Ruta 56? Avenida Presidente Antonio Y Guzmán Fernández Kilómetro 7 y medio Entrando a San Francisco O sea Esto es antes de la entrada De San Francisco A mano derecha Si usted viene de la capital Para San Francisco A mano derecha Usted va a ver el letrero Ahí de Ruta 56 La Ruta Más Segura Volvemos al estudio Seguimos con mucho más Es más Roberto Usted es el nuevo vecino Que se mudó en el penthouse Sí señora Víctor A su sobra ¿De los peñas de dónde? Ah porque ustedes Van a poner a mirarse ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verla Pero y con Si yo estaba de viaje Ah con que de viaje Y viniste a mano A operar y allá Más Roberto Mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!